Bueno, bienvenidos a nuestro coloquio organizado por pertenecer en Stanford y Antártica CL, dedicado a conversar en las Américas sobre el cambio climático. Mil disculpas por el cambio del tiempo, especialmente a ustedes en Sudamérica, donde tuvimos en el anuncio a las seis de la tarde, pero espero que todavía están aquí con nosotros. Y para comenzar, nuestro tema de hoy de conciencia en las Américas es De raíces al río, la ecohidrología como medio de conexión entre la gente y el territorio. Mi nombre es Joseph Tombeldávila y soy un estudiante doctoral en Stanford University y el director del programa Pertenecer. Y este evento es organizado junto con la doctora Sara Ferón y Raúl Cordero de Antártica CL y de la Universidad de Santiago en Chile. Ahora, para nuestros panelistas, hoy nos acompañan dos grandes científicos quienes van a dar una introducción a la ecohidrología y quienes van a hablar sobre su trayectoria profesional. Primero, les presento a la doctora María Poca de Argentina, quien es una investigadora del CONICET, específicamente del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Matemático Aplicada en la Universidad de San Luis en Argentina. Y también al décono asociado y profesor de la escuela graduada en Arizona State University, originalmente de San Juan, Puerto Rico, al doctor Enrique Vibón. Gracias, María y Enrique, por aceptar la invitación. Y para hablar un poquito del formato de este evento, es el siguiente. María y Enrique nos van a dar una charla corta de 15 minutos aproximadamente y luego vamos a tener tiempo para conversar. Y pues les pedimos que nos manden unas preguntas para Enrique y María a través del chat por Zoom y después de ambas charlas, nuestros dos expertos la van a contestar. Y favor de poseerla temprano para poder hacer las preguntas. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con María. María, por favor de tomar la palabra. Bien, muchas gracias Joseph por la presentación. Ahí voy a compartir la pantalla. ¿Me indican si ahí están viendo bien? Sí, espero que sí. Bueno. Bueno, voy a estar hablando... Todavía no. Ah, perdón. Puede que haya un delay. Me indican, por favor, cuando lo estén viendo. O a ver, un problema. Sí, puedes intentar. Ok, ahora está empezando. Sí. Sí, está bien. Ahí estamos. O está al revés. Ahora está bien. Sí, perfecto. Gracias. Ok. Bien. Bien, bueno. Muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Estoy muy agradecida de estar acá. Bueno, les voy a estar contando sobre de raíces al río y cómo la ecodirología nos conecta con el territorio y la gente. Voy a hacer una mezcla durante la presentación de mi carrera hasta el momento, en conjunto con la investigación que he ido haciendo en ecodirología y cómo lo he ido resolviendo. Bueno, todos estamos bastante en contacto con algunos datos de cómo circula el agua a nivel global. Probablemente han visto alguno de estos esquemas del ciclo global del agua y las magnitudes de esos ciclos. O tal vez ciclos de agua a una escala muy local y saber cuáles son esos flujos. Seguramente también habrán escuchado que menos del 3,5% del agua del planeta disponible es agua dulce y la población sigue creciendo y somos 7.700 millones de personas. Y a su vez hay crisis hídricas a nivel global, en donde en algunos casos es por una cuestión climática y en otros casos es por una cuestión de limitaciones de acceso, una cuestión económica. Sin embargo, en muy pocos casos en nuestra vida cotidiana nos preguntamos ¿De dónde viene el agua que sale por la canilla de nuestras casas? O por el grifo de nuestras casas, como se dice en otros lugares de América. ¿Y hacia dónde va esa agua? Y en realidad esa pregunta es vital, porque de algún modo esa agua que sale de nuestras canillas nos conecta a nosotros como invividos y como sociedad en nuestras ciudades, pueblos o donde vivamos con el territorio. Y ese punto que somos nosotros nos conecta con esa línea que puede ser ese proveedor de agua o río que llega hasta las tomas de agua de las ciudades y a su vez todos sus aportantes y todo el territorio de soporte que es la cuenca que de alguna manera tiene que ver con los procesos que dan origen al alimento del agua esos cauces que luego nos proveen a nuestra canilla, para que salga agua en nuestra canilla. Es decir que ese punto, línea y plano, es en realidad la gente, los ríos y el territorio o la cuenca y la ecohidrología como disciplina lo que intenta es estudiar ese vínculo entre la línea y el plano y cómo el plano o la cuenca soporta y brinda agua a los cauces. Y cómo los procesos hidrológicos que suceden en estas cuencas de algún modo están vinculados con los factores bióticos, es decir, con la vida de esa cuenca. Y a su vez no podemos desconocer que sobre todo en sistemas de montaña voy a estar completamente enfocada en sistemas de montaña, en cuencas de montaña el cambio global, en particular los cambios de la cobertura y el uso del suelo como puede ser la deforestación, las plantaciones, los incendios, la ganadería, la urbanización en expansión, en altitud sobre todo, sumado al cambio climático tiene grandes impactos sobre la cantidad, la estacionalidad y la calidad del agua que nos brindan estas montañas. Y esto nos lleva a diversos tipos de crisis, como ser de sequías, de inundaciones o de arrastres de sedimentos y contaminantes diversos que llegan inclusive hasta la puerta de nuestras casas. Pero cómo llegué de algún modo a conectarme yo a estudiar con la ecohidrología de montañas semiáridas en particular, que son mi foco de estudio. Bueno, les voy a contar un poco cómo lo hice a través de mi carrera y a su vez cuáles han sido algunos de los resultados que he ido encontrando para darles ejemplos de cuál es mi foco de estudio. En el año 2008 estaba terminando mi carrera de ciencias biológicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Pueden ver, a ver un segundo voy a poner el puntero, pueden ver acá en este puntito verde, es las sierras de Córdoba, del centro de Argentina. Ahí estaba estudiando este sistema que ven en esta foto, muy lindo, que son unos pastores, en realidad un sistema muy heterogéneo de vegetación en donde tenemos distintos tipos de pastizales que están terminados por el efecto del pastoreo y a su vez hay bosques de polilepis, que es una especie, un género que se distribuye por todos los Andes y en este lugar llega la especie de distribución más sur. En el año 2008 estaba haciendo mi trabajo de grado en descomposición de la brosa de las especies de esa zona, intentando predecir cómo la descomposición de las especies individuales nos podían explicar la descomposición de estos parches distintos de vegetación en este sistema. Y a su vez, en ese mismo momento, mi directora de tesis de grado, que es Ana Singolani, estaba empezando un nuevo proyecto para entender cómo estas montañas nos brindan agua. Y esto es muy importante porque este lugar que estamos estudiando es la cabecera de las cuencas que brindan agua a 3 millones de personas, que para la cantidad de personas de Argentina es mucho y también eso es, esta es una región muy importante, no solo en términos de población, sino de agricultura y de industria en las zonas bajas de estas montañas. Y a la parte que ya estaba empezando ese proyecto, yo también empecé a notar que este sistema tenía mucha cobertura de niebla. Habían días en donde realmente se cubría de niebla las montañas y esa niebla me mojaba la ropa, mojaba las plantas, mojaba las rocas, y empezó a interesarme qué tan relevante podría ser la niebla para la hidrología de este lugar. Así fue que empecé mi doctorado, también en la Universidad Nacional de Córdoba, en el INVIP, intentando estudiar cómo el pastoreo y el fuego asociado al manejo afectan a los cambios de la estructura de la vegetación, que están acá ejemplificados en estas fotos, y cómo esos cambios se ven reflejados en la intercepción de la niebla diferencial dependiendo de la estructura de la vegetación, en la humedad del suelo de cada uno de esos tipos de parches, y también en el agua freática o el espesor saturado de agua en esos sitios. Y básicamente lo que encontramos, sin mostrarles muchos gráficos para hacerlo un poco más ameno, es que a medida que se intensificaba el uso, es decir, que el pastoreo y el fuego habían tenido un impacto mayor disminuyendo la estructura de la vegetación y del suelo asociado, menor era la intercepción de agua de niebla y la capacidad de almacenar agua tanto en el espesor no saturado como saturado del suelo. Pero esto en realidad fue como empezar a tirar de un ovillo de lana y empezó a despertar muchas más curiosidades, por lo cual me llevaron a dedicarme por completo en el resto de mi investigación a la ecohidrología. Otro de los proyectos que encaramos con mi directora y con otros colegas dentro del grupo de investigación es cómo afectan los incendios al caudal de los arroyos. Esta es una zona que sufre lamentablemente muchos incendios, tiene muchos incendios frecuentes por el ganado, por cómo se utiliza para que rebrote las plantas y el ganado estimula ese rebrote para que el ganado pueda consumirlo más fácilmente. Y estas quemas se realizan en el peor momento, en el momento de sequía, aquí solo llueve durante seis meses, si hay seis meses en donde no hay lluvias, entonces es un momento crítico para la previsión de agua. Y lo que vimos, explicado de una manera un poco simple, es que el caudal de los arroyos de aquellas cuencas que sufrieron un incendio, en el año siguiente, en la estación crítica siguiente seca, sufren una disminución de entre el 31 y el 48% en promedio del caudal. Y eso es muy significativo. Y esto está dado por una disminución de las oportunidades de infiltración del agua debido a la hidrofobicidad del suelo, es decir, el suelo se vuelve más impermeable ante un incendio y deja escapar más el agua en vez de retenerla, y a su vez, en la estación húmeda siguiente, después de un fuego, se estimula el rebrote de la vegetación y el consumo de la vegetación se ve aumentado y por lo tanto consume más rápidamente las pocas reservas que puedan quedar en ese suelo de agua. Todo ello nos siguió llevando a nuevas preguntas, y una de ellas que es de las que más me interesa, que son relacionadas a la niebla, es si las plantas eran capaces de absorber esta agua de niebla que estaba en el ambiente. Gracias a una pasantía que realicé en el grupo Isofis de la Universidad de Kent, de Bélgica, pude estudiar cómo podemos trazar a las moléculas del agua a través de una especie de fingerprint que tienen las moléculas, y por ello podemos trazarlas desde que precipitan hasta que llegan a los ríos o son consumidas por las plantas. A través de ciertas metodologías que aprendí en esa oportunidad, pude ver que las plantas no parecían estar consumiendo agua de niebla, sin embargo la niebla podría llegar a ser importante para alimentar los ríos. Estos datos igual los tomamos con pinzas porque son solo de la estación húmeda, todavía me falta analizar datos de un año completo, pero empezó a hacer unas pistas que nos empezaron a dar para ver cómo continuar con nuestra investigación. Un poco decepcionada de que las plantas no estaban tomando esa agua de niebla, me pregunté, bueno, ¿y cómo que haya tanta niebla en el ambiente podría afectar a la transpiración de los árboles? Como les dije, también en esta zona tenemos una cobertura bastante importante de estos árboles de polilepis australis, y gracias a una pasantía que realicé en la Universidad de New Hampshire, aprendí a construir sensores de flujo de savia que me permitieron medir cómo era la transpiración típica en un día soleado, nublado o de niebla en estos árboles. Y como ven, ante la niebla de estos árboles disminuyen hasta en un 76% su transpiración. Y esto es muy importante, no solo porque los árboles transpiran menos, entonces devuelven menos agua a la atmósfera, sino también porque están consumiendo menos agua del suelo, y por lo tanto están dejando más agua libre en el suelo, capaz de alimentar a los arroyos en la estación seca. Y esto es importante porque hay niebla no solo en la estación húmeda, sino también en la estación seca cuando no hay otras fuentes de humedad, es decir, no llueve. Bueno, con estos ejemplos que les di y con estos otros que estoy mostrando acá que no voy a entrar en detalles, simplemente quería destacar que podemos estudiar cómo fluye el agua en las plantas desde un nivel, desde las raíces, en algunos experimentos que podemos hacer en un invernadero o a nivel de la planta, como les mostré recién con la tasa de transpiración de los árboles, podemos ver también cómo es el efecto de las plantas a nivel de cuenca y ver si tiene un efecto o no sobre el caudal de los ríos, y por otro lado también podemos verlo a nivel subcontinental. En realidad, en este caso, también con el uso de estos trazadores de la molécula del agua, pudimos ver que el agua que está siendo transpirada en el Amazonas, en los bosques tropicales del Amazonas, esta es empujada por el low-level jet, no sé muy bien cuál es la traducción en español, es empujada esa masa de humedad hacia el centro de Argentina, en donde llegan estas fuentes de humedad tropicales, que de otra manera no llegarían, y es decir que las plantas están teniendo un efecto inclusive en la circulación de humedad a nivel subcontinental. Y con esto lo que quiero cerrar es diciendo que básicamente mi investigación busca entender dónde, cuándo y cómo circula el agua, y por lo tanto cuáles son las trayectorias, las velocidades y magnitudes de los flujos de agua, tanto en las plantas como en los suelos, las rocas y los arroyos. Y por supuesto continuamos explorando todo esto con nuestro grupo de investigación. Y para cerrar un poco esta charla, quería hacer énfasis en algo un poco más de, a nivel como de consejo para quienes están comenzando su trayecto en esta carrera científica, y es que a veces empezamos en la carrera científica como una nave espacial que llega a un nuevo grupo de investigación, que ya tiene su programa de investigación en marcha, como fue mi caso, en donde ya habían preguntas que se estaban haciendo en el grupo, y si bien yo fui dándole forma con mis propios intereses, uno de algún modo se está insertando en ese nivel. Pero en mi caso tuve la suerte de que ese grupo fue completamente abierto a recibir mis dudas, mis inquietudes y mis preguntas que iban surgiendo a medida que iba avanzando, y eso me permitió crear una red de investigación enorme, en la cual me vinculo no solo con mi grupo de investigación anterior, con mi grupo de investigación actual, sino también con gente que conocí en diversos cursos, en congresos, con gente de, por ejemplo, parques nacionales, del Ministerio de Ambiente de la Nación, con los cuales tenemos un proyecto en colaboración, entidades gubernamentales a distintos niveles municipales y provinciales, y también con distintas universidades e institutos de otros lugares del mundo, y asociaciones que nuclean investigadores que tienen trabajo afines. Y por supuesto toda la comunidad de esta iniciativa de Conciencias en las Américas es parte ahora también de esta red, y creo que nos da la oportunidad de conocernos y empezar a crear nuevos lazos para futuros trabajos. Así que bueno, con eso cierro, y le doy la palabra a Enrique. Gracias María, me encantó todo sobre hablar sobre las redes y las conexiones, porque eso es lo que queremos hacer aquí con Conciencia, y pues me encantó ver todos los diferentes grupos con quienes estás trabajando y con quien vas a seguir trabajando. Pero Enrique, puedes empezar el Share Screen y... Cómo no, con mucho gusto. Doctora, necesito que... Sí, estoy viendo cómo dejo... Ahí está. Gracias. De compartir la pantalla. Sí, toda una complicación nueva para todos, claro. Sí, estamos tratando lo mejor posible de hacerlo lo mejor con este ambiente virtual, pero todavía estamos aprendiendo, ¿verdad? Claro, todos estamos aprendiendo, y de eso se trata. Jóvenes, muchas gracias por la invitación. Muy interesante el trabajo de la doctora Poca. Gracias porque también diste una introducción bellísima a la ecohidrología, que me permite a mí dar algunos ejemplos que quizás tengan algo de resonancia con lo que has dicho. Yo me llamo Enrique Viboni, soy natural de Puerto Rico, de una isla tropical. ¿Cómo llegué a los desiertos de la frontera Estados Unidos-México? Es la pregunta que quiero contestar hoy, y fue a través del tema de la ecohidrología. Este soy yo, en mi atuendo oficial de administrador universitario. Yo soy decano asociado de la escuela de posgrado en Arizona State University, aquí en Arizona. Soy profesor investigador, llevo aproximadamente 17, 18 años como profesor. Estoy asociado con el programa de ciencias geológicas, que llamamos aquí Earth and Space Exploration. Y también soy ingeniero civil ambiental, lo he asociado con la escuela de ingeniería. Y en particular aquí la llamamos School of Sustainable Engineering in the Built Environment. Y en la oficina de posgrado, tengo ciertas áreas que yo administro. Una de ellas son las becas y las posiciones postdoctorales de la institución, a través de toda la institución. Otra es la movilización del conocimiento que estamos haciendo hoy. Cómo movilizamos el conocimiento de las universidades para la sociedad, para las agencias gubernamentales, para los niños en las escuelas primarias y secundarias, para los medios, etc. Y también administro el programa de becas e interacciones internacionales de nuestra universidad con otras universidades a nivel de posgrado. Entonces, si tienes algún interés en interactuar con Arizona State University, en estas áreas, con mucho gusto, comuníquense conmigo. Y estoy muy interesado en colaborar. Bueno, un poquito sobre el trabajo que les voy a presentar. Antes de eso, quiero agradecer a mi grupo de investigación. Este es el grupo actual de investigación. Yo he tenido aproximadamente 30 estudiantes de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado, en dos instituciones. Yo fui profesor en New Mexico Tech y soy profesor en Arizona State University. Entonces, aquí ven, algunos muchachos son oriundos de Estados Unidos, de descendencia hispana, Eric Escoto, por ejemplo. Otros son estudiantes internacionales que nos llegan de otras partes del mundo. Especialmente me han llegado muchos estudiantes mexicanos por nuestra cercanía a México. Eli Pérez, estudiante mexicano. Mercedes Kindler, también mexicana. Luisa Orsi, mexicana también. En el grupo hemos tenido estudiantes de China y Bangladesh. Y como menciona la doctora Pocah, estos grupos de investigación que aceptan invitados, pues tienden a ser muy diversos. Nuestra diversidad de grupos también se extiende un poco a los temas que tratamos. Aquí le pongo una liga de nuestro grupo. Algunos de los estudiantes se enfocan en experimentos de campo. Otros estudiantes son más modeladores numéricos, a nivel de cuenca o a nivel de ecosistema. Y otros están tratando de tomar esas herramientas y mezclando las herramientas para el tema de interés ecohidrológico. Les voy a dar unos ejemplos de estos temas ecohidrológicos y de qué hemos hecho en sitios naturales. Y luego un poquito sobre el trabajo actual en lugares urbanos. ¿Cómo llego yo a la frontera Estados Unidos-México? Pues yo nací en Puerto Rico. Y como un joven de 17 años, me fui al norte, a los fríos de Boston. Y por ahí estuve, hice mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado en MIT, en un programa de hidrología. Entonces yo soy hidrólogo desde jovencito. Ecohidrólogo ya bien como profesor, es que he entrado a la ecohidrología. Si se fijan, mi doctorado es del 2003 y la ecohidrología se está más o menos organizando como subdisciplina interdisciplinaria entre la ecología y la hidrología para esa fecha del principio del siglo XXI. Entonces formo parte del primer grupo, diríamos, de profesores que se empiezan a llamar ecohidrólogos. Esa atracción por la interacción entre el agua y los ecosistemas me lleva a lo que llamamos el suroeste de Estados Unidos, donde la falta de agua es primordial y donde el agua organiza muchos de los procesos y de las funciones de los ecosistemas naturales. Y aquí muestro algunas instituciones en donde he hecho visitas a corto plazo. La Universidad de Sonora, en Sonora, México, donde hice un periodo Fulbright, CONACYT, y otro periodo que hice un instituto del gobierno mexicano, del CONACYT mexicano, que se llama CICESE, es un instituto en Baja California de estudios oceanográficos, ecológicos y atmosféricos. Y esas visitas fueron muy enriquecedoras. Primero porque conocí otros sistemas en otras geografías. Y luego porque establecí una red de colaboradores y francamente de amigos y amigas que persisten hasta el día de hoy, que cada vez que tengo una idea loca, puedo llamar a una de esas personas y decir, vamos a hacer esta idea loca, la te interesa, y la hacemos. O no la hacemos. Casi siempre se discute con una cerveza o con una copita de vino, dependiendo del gusto del participante. Entonces llevo en Arizona State University desde el 2008, muy feliz y muy contento. Aquí están invitados, cuando estén por esta área de visita, llámenme. Los recibo, tenemos una plática interesante. Les voy a presentar tres de los sistemas que hemos estudiado a través de 15 o 20 años. Y los seleccioné a propósito, porque son ecosistemas o sistemas bien emblemáticos de la interacción entre el agua y los ecosistemas. El primero es en el centro de Nuevo México. El centro de Nuevo México es interesante porque vienen en un solo lugar, varios de los principales ecosistemas de la región se juntan. Están los pastizales que vienen de más hacia el este en Estados Unidos. Está el desierto de Chihuahua que viene del sur. Y luego están los ecosistemas montañosos que llegan del norte. Y en este punto hay suficiente interacción climática y de disponibilidad de semillas para que se presten estas diferencias en esta pequeña cuenca. Cuando primero fui a esta cuenca quedé maravillado. Porque vemos una pendiente que mira hacia el norte con un tipo de coníferas y un pastizal abundante entre las coníferas. Y las pendientes que miran hacia el sur tienen un arbusto desértico. La rea tridentata. Y estas dos especies no pueden estar, son muy diferentes, pero están localizadas unas mirándose a la otra, como si fuese una guerra. A ver quién gana. ¿Ok? Entonces, ¿qué han afectado? A través mínimo de los últimos 12 mil años, llevan así. ¿Qué han afectado? Pues han afectado las propiedades del suelo, han afectado los procesos de erosión, y han afectado la forma de cada pendiente, incluyendo la cantidad de piedras que están en la superficie. Entonces, hicimos una serie de estudios bellísimos. Estudios observacionales, estudios de percepción remota, y estudios de modelación en este sistema. Porque dentro de un sitio pequeño, vemos unas grandes diferencias que nos ayudan a tomar esas cadenas de retroalimentaciones positivas y negativas que existen en la ecodología y tratar de desenredarlas un poco. Entonces, fue uno de los primeros estudios que hice como profesor. Y Hugo Gutiérrez Urado hizo el doctorado conmigo. Hoy en día es profesor en la Universidad de Texas El Paso y ha continuado en la ecohidrología. El segundo sistema que me fascinó desde la primera vez que lo vi, se llama el monzón de Norteamérica. Claro, hay monzones en cada continente, y cuando tienes un sistema monzónico y una área árida en conjunto, como por ejemplo en el norte de Australia, este periodo de lluvias concentrado, que llamamos el monzón, ocurre en un sistema que normalmente es árido y hace unos cambios estacionales increíbles. Esto es una fotografía de una torre de flujos metrológicos en el sur de Sonora, México, donde son árboles de 25 metros que están sin hoja ocho meses del año y luego se convierten, son especies subtropicales, se convierten como si fuesen el trópico durante la época del monzón, que viene siendo aquí el verano, donde tenemos la radiación alta y también la disponibilidad de agua, todo cambia. ¿Y qué cambia? Bueno, los procesos atmosféricos cambian, porque cambiamos el flujo de transpiración, cambiamos la rigurosidad de la superficie terrestre, cambiamos el albedo de la superficie terrestre. Y hemos estudiado un sinnúmero de cosas ecohidrológicas en estos sistemas, desde interacciones ecosistema-atmósfera hasta la producción de escurrimiento en grandes cuencas, donde hay presas y almacenamiento de agua para la población local. Mucho del trabajo ha sido de campo, pero hemos tratado de tomar esos datos de campo en modelos numéricos de gran escala. O sea, donde estamos tratando de simular los procesos ecohidrológicos a alta resolución, pero las cuencas son bien grandes. O sea, tipo 25.000 kilómetros cuadrados y estamos representando estos procesos pequeños ocurriendo a escalas de 100 metros. O sea, he tenido mucho trabajo en esta área y ha sido una gran manera de interactuar con colegas en la Universidad de Sonora, en el Instituto Tecnológico de Sonora, y de hecho, Luis Méndez Barroso, que hizo su doctorado en este sistema, es profesor de ecohidrología en el Instituto Tecnológico de Sonora. Entonces, de nuevo, la ecohidrología a través de las fronteras y la educación como manera de que los países latinoamericanos interactúen. Más recientemente, estamos viendo unas cuencas en el sur de Nuevo México, un área que se llama La Jornada del Muerto. Hay todo un cuento de por qué se llama La Jornada del Muerto. Y aquí lo que está ocurriendo es un proceso ecohidrológico a largo plazo donde arbustos leñosos están reemplazando lo que eran pastizales desérticos. Y estamos estudiando una serie de cuencas donde ya ocurrió el proceso. Son arbustos leñosos, lo que están viendo aquí. Pero estamos utilizando un modelo numérico para tratar de predecir cómo eran esos sistemas antes de la conversión de estos pastizales a ser áreas de arbustos leñosos. Y aquí sí hemos hecho mucha hidrología. Hidrología, cómo se produce el escurrimiento, cómo se pierde el escurrimiento dentro de los canales, cómo las plantas consumen agua en diferentes partes del año dependiendo de su fenología. Y como comento aquí, hemos interactuado con la Universidad de California, con New Mexico State University y muy importantemente con una agencia que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estos son ejemplos. Sistemas naturales. La única persona que vieron en todo eso fue mi estudiante aquí, ex estudiante, ya doctor Adam Schreiner-McGraw, que es el último que se ha graduado de mi grupo y ahora está haciendo un postdoctorado en la Universidad de California, Riverside. Y su trabajo más reciente tiene que ver con la interacción entre el cambio climático y los cambios de vegetación. ¿Cuál es más importante para la hidrología? Se lo refiero aquí, está en Scientific Reports en el año 2020. La única persona que he enseñado ha sido Adam. Fíjate que la hidrología tiene mucho que ver con nosotros, los humanos y nuestras ciudades. Y el grupo ha dado un cierto cambio recientemente a estudiar sistemas urbanos. Y aquí les presento un área urbana, el centro de Phoenix, Arizona, y un gran parque que se llama el Parque Encanto, que tiene muchas amenidades recreativas, incluyendo, tiene un campo de golf, el campo de golf de 18 secciones y otro campo de golf de 9 secciones. Imagínense, un campo de golf y el zacate verde bajo riego en medio de esta ciudad de concreto. Como ven, hay unas vías de transportación, hay unas zonas que son comerciales, unas zonas residenciales. La ecohidrología de estos sistemas es muy interesante. Totalmente manipulada por el hombre. Entonces, estamos usando datos de satélite. Son unos satélites chiquitos que se llaman CubeSats, que nos dan datos casi diarios a alta resolución. Y se los muestro para que vean el impacto del hombre sobre la vegetación del campo de golf. Los colores rojos son lugares donde el zacate o está muerto o es una área urbana o es suelo desnudo. Las áreas verdes son las que han recibido agua y las que tienen el zacate verde. Esto es un índice foliar que se obtiene de unas bandas de la plataforma. Y aquí, como ven, algunos en el invierno solamente lo que llaman en inglés fairways, por donde se tira la bolita. Yo no sé nada de golf, pero tuve que aprender. Por donde se tira la bolita, están verdes. En el verano, si ven otras, las fechas aquí de verano, todo el campo está verde. Entonces, nosotros manipulamos, los que manejan el campo de golf manipulan qué es verde y qué no es verde, dependiendo de la estación. Entonces, hay que pensar, bueno, ¿y qué está pasando con la humedad de suelo? ¿Qué está pasando con la evapotranspiración bajo estos cambios abruptos del hombre? Pusimos una torre de mediciones de flujos meteorológicos en el lugarcito aquí que dice el triángulo amarillo y la dejamos un año. Los satélites nos dieron información de lo que estaba pasando y la torre nos está midiendo evapotranspiración, los flujos de calor, los flujos de CO2. Y hemos encontrado unas cosas maravillosas. Y no tengo tiempo para hacerles todo el cuento, pero aquí hay un poquito de lo que descubrimos. Estos son los datos de un año, ¿no? Aquí vemos la radiación neta, periodo de verano, periodo de invierno. El índice foliar no cambia mucho porque lo manipulamos a nuestro querer como humanos dentro de estos sistemas socio-ecohidrológicos. El riego dan como 10 o 15 veces la lluvia anual como riego, 10 o 15 veces la lluvia anual la dan como riego. Esos suelos están totalmente saturados durante el verano y menos saturados durante el invierno. como los suelos están saturados y la vegetación está contenta y verde, la temperatura de los suelos y la temperatura del aire es casi la misma. Entonces, no hay mucho transporte de calor como uno se imagina en un desierto entre la superficie y la atmósfera. Están en equilibrio por la cantidad de agua que hay. Resulta que la vegetación está en su máximo biológico porque estamos en Phoenix, Arizona con mucha radiación, sin nubosidad, le estamos dando 10 o 15 veces la cantidad de lluvia que la región recibe, ¿verdad? Estamos cortando el césped cada cierto tiempo, entonces las plantas están en el paraíso de las plantas. Tanto están en el paraíso que están en las plantas que reciben energía adicional de las zonas urbanas que están alrededor lo que llamamos el Urban Oasis Effect o el efecto del oasis en zonas urbanas y esas plantas reciben tanta energía que no saben qué hacer con ellas y ya están en su máximo biológico y se empieza a evaporar directamente el agua de riego que nunca les llega a las plantas porque se evapora en el aire mientras está siendo regada y en su gran sabiduría las personas que manejan estos parques prenden el riego de noche con la idea de minimizar las pérdidas de agua pero los parques están tan energéticos que se evapora de noche el riego lo que llega a entrar a los suelos de noche lleva a que se suelte el CO2 de los suelos y de las raíces del zacate y los parques se convierten en fuentes de CO2 en vez de capturar el CO2 unas cosas increíbles entonces hay que ir pensando cómo tomamos todo lo que aprendimos de los sistemas naturales y cómo lo aplicamos a nuestras ciudades a nuestros ranchos a nuestros sistemas agrícolas para poder empezar a dar un poco de soluciones ¿verdad? para que la sociedad pueda hacer algunos cambios en el manejo y eso creo que es muy consistente con lo que nos comentó la doctora Boca y con eso termino mi presentación con la pregunta ¿cómo podemos fortalecer los lazos ecohidrológicos a través de las colaboraciones entre nuestros países latinoamericanos? Hagámoslo veamos similitudes diferencias estudiemos los sistemas naturales y los sistemas urbanos muchas gracias por su atención muchas gracias Enrique y María me encantó y aprendí mucho de la ecohidrología mucho de lo que no sabía antes y ya tenemos muchas preguntas aquí por el chat en YouTube y también que se sometieron por la registración pero quiero empezar con una pregunta con esta pregunta vamos a ver no se me perdió ¿qué inició sus intereses en la ecohidrología? empezando desde el principio ¿por qué empezaron en estudiar la ecohidrología? ¿doctora? bueno empiezo yo creo que como casi toda la vida una mezcla de oportunidad azar y enamoramiento de lo que empecé a hacer básicamente fue como lo conté en la presentación creo que fue más el conocer el sistema el estar ya caminando en la montaña y viendo que el agua era vital en ese sistema es un sistema súper semiárido en donde realmente mucha gente depende de ese sistema y me di cuenta que era algo en lo que podía ser una inferencia en donde podía realmente investigar sobre algo que pueda ser útil para la sociedad y por supuesto eso no fue simplemente que se me prendió la lamparita y sucedió creo que siempre supe que quería ser bióloga me gustaban las plantas pero honestamente no pensaba que iba a terminar estudiando ecohidrología probablemente ni existía el término ecohidrología cuando empecé a estudiar biología porque es muy nuevo es un área muy nueva y bueno se mezcló la oportunidad de mi directora en ese momento que quería empezar a trabajar con cosas de agua también y juntas empezamos este camino y bueno para mí fue un camino de ida y la verdad que estoy encantada de seguir descubriendo cosas nuevas todos los días sobre esta área y el sistema nuevo también yo tuve una experiencia muy formativa en Puerto Rico de joven en un sistema que se llama el bosque guajataca en donde participé del manejo de un bosque alrededor de un lago entonces el bosque se manejaba para que el lago no se llenara de sedimentos y el lago estaba conectado con unos ríos el río guajataca que llevaba unas cuevas que una cosa increíble ¿no? un muchacho de 13 14 años ve esto y dice wow o sea yo quiero estudiar esto ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo lo puedo estudiar? ¿cómo puedo estudiar la interacción entre las plantas que están alrededor del bosque en el bosque alrededor del lago y el lago? entonces me tomó mucho tiempo llegar precisamente a la ecohidrología desde ese punto me tomó como 20 años aproximadamente porque es un tema muy reciente existe sabemos que están interactuando estas dos disciplinas pero es un tema muy reciente entonces motivemos a nuestros estudiantes a quizás que acorten un poco entre la pasión y la y el estudio de la disciplina porque 20 años es mucho tiempo yo perdí tiempo en otras cosas estudiando las plantas de tratamiento de agua ok son importantes pero no era mi pasión sí creo que lo que dijeron los dos es bien importante especialmente pensando en la en la próxima generación de científicos cómo podemos asegurar que todos tendrán esas mismas experiencias que todos tuvimos yo también estando en el campo en Puerto Rico uno empieza de esa edad pensando en el ambiente pero no todos tienen esas experiencias ¿verdad? pues aquí les tengo la próxima pregunta por YouTube de óptica para ingenieros y pregunta ¿pueden dar algún ejemplo de cómo aprovechar la interacción del ecosistema y la atmósfera? por ejemplo plantar árboles puede hacer que llueva más pues enfocándose en la interacción entre los ecosistemas y la atmósfera sí si me permite doctora yo puedo empezar la doctora mencionó un un sistema donde esto ocurre entre la Amazonia y la Patagonia muy interesante yo también he estudiado sistemas así entre México y Estados Unidos y no te voy a contestar la pregunta directamente porque no sé la contestación así que por ahí te va un cuento que nosotros los puertorriqueños somos especialistas en los cuentos pero tienes que estar pendiente de los cuentos porque te vamos a enredar ok resulta que yo tengo una hipótesis que el manejo de uso de suelo o sea como impactamos o no impactamos los ecosistemas a grandes rasgos en México tiene un impacto sobre la lluvia en Estados Unidos ¿por qué? porque el sistema del monzón toda la la lluvia del monzón y cae cae un metro de lluvia en una parte medio metro de lluvia cada monzón en otras partes toda esa agua viene del océano o sea es evaporación ya sea del pacífico o del golfo de México o del golfo de California entra al continente es procesado por los ecosistemas incluyendo la evapotranspiración y continúa como escalera saltando tierra adentro desde la costa hasta el interior del continente entonces se me hace a mí que si yo tomo un bosque mexicano y hago deforestación voy a tener un impacto sobre la transpiración y voy a tener un impacto sobre esa escalera que he comentado que lleva agua a Estados Unidos entonces piensen en el problema geopolítico de tratar de decirle a los gobiernos de ambos países que de alguna manera tienen que cuantificar el intercambio atmosférico de vapor de agua porque las decisiones de un país sobre su uso de suelo impactan al otro y tengan presente que estos países ya tienen tratados de agua en los ríos y que los flujos de vapor de agua pueden ser igual de grandes que los flujos de los ríos y luego añádenle que la política de ambos países en estos momentos está muy complicada Sí creo que si tengo que agregar algo me parece que bueno Enrique respondió muy bien la pregunta por favor tú te ame no me digas doctora creo que es muy delicado el asunto primero porque el efecto de las plantas sobre la hidrología es distinto a las distintas escalas que lo midamos entonces si uno ve uno mira con un zoom cómo se mueve el agua a través de las raíces y cómo evapotranspira la planta uno ve una cosa cuando lo escala al stand es otra cosa y cuando uno intenta ver cómo esa masa de humedad que se está liberando a la atmósfera es llevada o no hacia otro lugar es otra cosa también entonces todo este impacto de deforestaciones en el Amazonas y que potencialmente nos llegue menos humedad a nosotros por supuesto queremos proteger el Amazonas pero también quién somos nosotros para decidir qué hacer con el Amazonas cuando son los brasileños los que es el territorio brasileño digamos entonces políticamente es muy muy complejo y creo que sí es básicamente apoyar lo que dijo Enrique me parece que en este ámbito en el que nos estamos moviendo empiezan a entrar la esfera social política además de la biofísica y ahí es cuando nos encontramos en problemas pero también nos encontramos con oportunidades y bueno hay que saber sortearlas y aprovecharlas Sí gracias y ahora una pregunta para Enrique ahora todos sabemos que los boricuas no juegan golf pero regresando al campo de golf en Arizona donde hay mucha manipulación de la vegetación para hacer parques de golf y cambiar el desierto a un oasis verde hablaste un poquito de cómo afecta el circo de carbono pero cómo esto afecta la cantidad y la calidad del agua Muy bien bueno los campos de golf usan una cantidad increíble de agua entonces solamente se pueden dar si hay suficiente agua ¿no? Algunas ciudades de las zonas desérticas tienen sus fuentes robustas de agua Phoenix es una de ellas aquí hay que pensar que hay tres fuentes grandes de agua el agua subterránea el agua de nuestras cuencas locales y el agua que viene de la gran cuenca de río Colorado y aquí a través del tiempo han podido manejar estas tres fuentes para precisamente poder utilizar gran cantidad de agua en la agricultura y luego en las zonas urbanas ha habido una conversión de zonas agrícolas a zonas urbanas que nos permite utilizar el agua agrícola en desarrollos como campos de golf calidad calidad de agua no te sabría decir mucho de ese tema no es mi tema pero aquí hay un impacto importante en los campos de golf sobre la recarga al acuífero si le ponemos tanta agua como dije 10 o 15 veces la lluvia anual a un zacate que no lo va a utilizar ya vimos que los suelos están muy húmedos ya vimos que las temperaturas del suelo y del aire son muy similares quiere decir que hay una gran pérdida de agua por debajo de las raíces del zacate y está movilizándose hacia el manto freático y lleva movilizándose 60 años hacia el manto freático que es más o menos la edad del campo de golf entonces yo me imagino que un estudio interesante sería hacer unos pozos profundos y tomar muestras de cantidad de agua de cloruro y de otros tipos de constituyentes que nos permitan ver cuántas recargas hay debajo de estos campos de golf y hacia dónde hasta dónde ha llegado esa infiltración a largo plazo y cómo de alguna manera aquí volvemos al tema sociopolítico esa recarga dentro de las leyes de Arizona no es una fuente adicional al acuífero pero podría ser podrían recibir un crédito los campos de golf por toda la recarga previa que han hecho al acuífero les encantaría de hecho estamos hablando de dinero si si obtengo un crédito por mi uso de agua porque estoy mejorando el acuífero puedo subsanar los gastos del consumo de agua entonces si aquí nos entramos de nuevo a no solamente la parte ecohidrológica sino cómo eso interactúa con los sistemas sociales y económicos que están establecidos con el uso de agua mis colegas estudiaron cómo las plantaciones en zonas serranas cercanas donde yo trabajo pero en pisos altitudinales más bajos plantaciones de piño es decir una especie exótica que no es nativa de este lugar cómo afecta al caudal y se encuentra una reducción de hasta el 40% del caudal cuando hay plantaciones de piño principalmente estas plantaciones reemplazan a la cobertura nativa que son pastizales naturales y esta conversión lo que genera es sobre todo un consumo más excesivo de las plantas porque el pino se mantiene activo durante todo el año y consume transpira agua básicamente todo el año mientras que la vegetación nativa que son pastizales suelen disminuir su tasa de transpiración durante la estación seca estamos hablando de un sistema marcadamente estacional donde llueve entre primavera y verano del hemisferio sur y luego hay seis meses de completa sequía entonces eso tiene un impacto enorme sobre el caudal de la estación seca sobre todo y en cuanto a la deforestación eso sí también nuestro grupo de trabajo ha estudiado mucho y lo continúa estudiando en la zona del Chaco el Chaco es un sistema de bosques naturales secos de zonas llanas y ha sufrido mucha conversión para agricultura y uno de los principales problemas que perdón tanto el Chaco como también los bosques de espinal que son otros bosques de algarrobos que es otra especie básicamente y esas conversiones de bosque hacia agricultura también tienen profundos impactos sobre la redistribución del agua básicamente porque los bosques no permiten que haya tanta recarga de los acuíferos porque por supuesto están consumiendo el agua y a su vez consumen menos agua profunda menos agua subterránea entonces empiezan a en algunas zonas inundarse sobre todo en la zona más pampeana por así decirlo es decir la parte de donde se eliminó el caldenal que es una especie de prosopis pero sí nuestro grupo está trabajando en cómo esas conversiones tanto de plantas de sistemas naturales a plantaciones y de bosques naturales a agricultura afectan a la hidrología del lugar perfecto perfecto pues ahora que nos está acabando el tiempo quiero queremos hacer unas preguntas más personal dando un mensaje para la audiencia y pues les voy a hacer dos preguntas cortas la primera si tiene algún consejo para nuestra audiencia internacional de diversos antecedes que quieren comenzar con su carrera académica y de dónde y cómo pueden comenzar en eso y la segunda viene de Lucía Moreno y es cómo hicieron para compartir la información con la población y cómo los científicos podemos mejor informar a la población y a las autoridades pues una es cómo uno puede empezar y la segunda es cómo compartimos nuestra nuestra ciencia con la población yo puedo estar tres horas hablando de esas preguntas bueno rapidito si eres estudiante joven de licenciatura estás interesado o de escuela superior secundaria dicen en algunos países interesado en la ciencia en la ingeniería en estos temas es bien importante tratar de hablar con alguien que ya hizo un poco del camino puede ser alguien que está en la universidad puede ser un profesor puede ser un tío que hizo un grado ya y más o menos ir informándote de los pasos la licenciatura el posgrado se puede hacer en tu propio país todos nuestros países tienen universidades muy buenas con profesores muy buenos también se puede hacer en otros países donde quizás te interese entender un poco del sistema europeo y vas a hacer a Europa un trabajo pero tienes que establecer una red de personas que han tenido la experiencia que te puedan dar el consejo apropiado en el momento apropiado y eso es muy importante porque la gente da consejos en momentos que no son apropiados para la persona para el individuo y por otra parte la segunda pregunta ya se me olvidó entonces yo dejo que María continúe bueno adhiero a lo que propone Enrique creo que es muy variable también de país a país en Latinoamérica tenemos mucha desigualdad de oportunidades creo que que eso también marca mucho lamentablemente nuestros caminos en mi caso en Argentina tenemos la gran oportunidad de poder hacer una carrera de manera gratuita y creo que eso ya es algo un punto de comienzo enorme pero bueno por supuesto hay que poder llegar a esa instancia y creo que a medida que uno va avanzando en la carrera uno va cambiando de intereses y es importante o sea una vez que uno empieza elige la carrera y comienza la carrera es importante darse la libertad para ir cambiando de intereses yo recuerdo que cuando empecé creí que quería estudiar los líquenes y me encantaban los líquenes y creí que iba a salvar el mundo entendiendo cómo captaban los contaminantes y probablemente hay mucha gente que lo está haciendo y me pone contenta cada vez que leo algo de eso pero después dije no, son las algas entonces empecé a querer estudiar cómo podía sanear el riachuelo que es el río más contaminado de Argentina en Buenos Aires y después dije no, quiero estudiar cómo son los procesos ecosistémicos me gustó más la escala de los ecosistemas y creo que el haberme permitido ir cambiando de idea durante la carrera me llevó a estar ahora en un lugar confortable en donde tengo la habilidad de ir cambiando mis preguntas a medida que van surgiendo oportunidades e intereses nuevos y creo que todo el tiempo surgen oportunidades e intereses nuevos y lo importante es estar abiertos a conocer gente nueva que tiene nuevas ideas y que probablemente con una simple charla como decía Enrique más temprano con una cerveza de por medio a veces surge un proyecto y una colaboración en la cual uno no tenía la menor idea ni intención de participar así que creo que flexibilidad apertura y conexiones es algo muy importante y por supuesto algo que no dije en mi charla y que me pareció muy bueno que lo dijese a Enrique es que estamos totalmente abiertos a recibir e-mails de quienes estén interesados en el tema simplemente para charlar de nuestra experiencia o para hacer contactos de oportunidades para contactarlos con otras personas que nosotros ya sepamos que puedan guiarlos en sus trayectos científicos y bueno sí eso respecto a la primera y a la segunda también necesito refrescarla es cómo cómo se comparta la información con la población bueno si quieren si continúo yo bueno creo que el compartir la información es algo muy importante que como científicos no siempre estamos preparados para hacerlo ni tenemos no tenemos siempre las herramientas el tiempo y las conexiones a veces para hacerlo pero creo que es muy importante que hacerle el lugar y poder contactarse con la gente que nos abre esos caminos de nuevo los contactos en mi caso las maneras en que busco llegar a la gente con mi trabajo es por ejemplo brindando cursos a gente que le interesa simplemente cómo las montañas proveen agua y una vez al año tenemos organizado un curso que es para el público en general y al que también asisten a veces tomadores de decisiones a nivel municipal o provincial es decir que es muy variado el público en otros casos simplemente usando las redes sociales cuando la verdad la potencialidad que tienen las redes sociales es enorme tienen sus pros y sus contras pero encuentro muchos pros y que es el poder divulgarlo de la manera que uno puede como científico que a veces le cuesta bajarlo a un concepto simple y tal vez a veces uno siente que está dando una charla de prejardín porque se siente medio elemental pero en realidad no en realidad esa es la forma en que uno puede contarlo si uno lo puede contar de manera simple es porque realmente entiende lo que uno está haciendo también y poder transmitir ese contenido a gente que uno no sabe a quién le va a llegar y que luego tal vez pueda tener un impacto a nivel sí de distintos estamentos desde municipal hasta nacional así que es súper valioso estoy totalmente de acuerdo movilizar el conocimiento es muy difícil y toma tiempo práctica pero yo creo que lo que funciona es simplemente recordarse que uno también fue niño y uno o niña que uno también es ciudadano que uno también pues lee el periódico o escucha las noticias o usa las redes sociales de momento tratamos bien duro nosotros de separar la ciencia de quienes somos porque no lo juntamos y digo bueno que como yo le diría esto a mi tía que no sabe nada del golf o quizás sabe mucho del golf no sé o sea cómo puedo yo traducir estos conceptos de flujos de energía ya sea a través del ecosistema a través de la planta a través del animal porque los flujos de energía pasan por todos los elementos del ecosistema y de la hidrología del sistema cómo puedo traducir ese concepto que es muy abstracto para mucha gente a algo tangible utilizando metáforas tratando de utilizar ejemplos reales para alguien que no ha pasado como nosotros años en la academia o años en la universidad o años en el centro de investigación fíjate que que últimamente me paso mucho tiempo hablando con personas que manejan recursos ya sean manejan los parques o manejan el sistema de agua y aunque tienden a tener cierta capacidad técnica fueron a la universidad algunos no todos hay que hablar desde el punto de vista de yo Enrique no yo el profesor de la universidad y cuando hablamos de yo María yo Enrique yo Joseph empezamos a poder platicarlo y transmitiendo conocimiento poco a poco y ahí está el secreto poco a poco no trato de explicar mucho la primera reunión un poquito y luego la segunda un poquito más y ya los engancho y luego la tercera un poquito más y así vas desarrollando una relación interpersonal con las agencias con el político con el niño de preescolar y con esa interacción continua ya empiezas a poder adentrar el conocimiento en esas mentes ya sean mentes jóvenes o mentes adultas sí y si puedo agregar algo creo que también es tener esas aproximaciones con confianza en el otro y en el saber del otro y la experiencia que trae el otro y con la humildad también de lo que uno va a aprender porque toda experiencia es un ida y vuelta y uno también aprende de lo que en este caso los gobernantes o las escuelas inclusive elementales en los que uno va a dar charlas uno aprende de todas esas experiencias y uno tiene que tener la humildad también para saber que es un ida y vuelta así que creo que sí es una instancia de aprendizaje eterna sí muchas 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 gracias a ustedes me encantó y yo creo que yo por lo menos pudiese estar aquí varias horas más hablando sobre sobre estos temas pero me encantó los lindos mensajes que los dos tuvieron para nuestra audiencia y quiero también dar un resumen para que todo el mundo sepa de dónde nos están acompañando hoy tuvimos muchos asistentes por toda América Latina incluyendo representantes de los siguientes países en una lista bastante larga pues tenemos a Argentina Puerto Rico México Chile Estados Unidos incluyendo a California Massachusetts Texas Virginia Arizona Michigan Colombia Reino Unido Guatemala Alemania Cuba Suiza Austria Panamá y España todos aquí hablando sobre la ciencia en español y con eso les quiero agradecer a Enrique y a María de parte mía y de los organizadores de Conciencia por aceptar la invitación y por la gran discusión y por la gran discusión gracias a todos de todos los países por acompañarnos hoy y también les quiero dejar saber que por ahora vamos a tomar un descanso de conciencia en las Américas vamos a empezar de nuevo en enero con nuevos temas y nuevos científicos y con eso pueden llenar la evaluación para que sean parte de la lista de email y con eso muchos saludos y espero y gracias de nuevo Enrique y María Gracias por favor gracias a ustedes un placer muchas gracias por la invitación y todo lo que escucharon Adiós Adiós O noche depende de donde estén Noche